Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Un estallido ucraniano a un cuartel de soldados rusos provocó cientos de bajas en las tropas de Putin. Una escuela de Makhivka, donde estaban reunidos los reclutas en la región de Donetsk, fue impactada con proyectiles. El ejército ruso reconoce decenas de que han perdido la vida, mientras que la defensa ucraniana asegura que fueron cerca de 400. Cientos de reclutas rusos perdieron la vida en una arremetida ucraniana contra sus cuarteles durante la noche vieja en la parte de la provincia ucraniana de Donetsk, controlada por Rusia, según fuentes militares de Ucrania, mientras que las autoridades rusas reconocieron decenas de bajas. Imágenes publicadas en Internet mostraron un edificio que supuestamente era una escuela de formación profesional en la ciudad minera de Makhivka, reducido a un montón humeante de escombros. El Ministerio de Defensa ucraniano había informado de unos 400 decesos entre las filas rusas tras la arremetida, sin atribuirse ofensiva. Así sería una de las arremetidas más devastadoras sufridas por las tropas rusas, en especial por reclutas que comenzaron a ser movilizados en septiembre. Posteriormente, el ejército ucraniano reconoció este lunes haber estallado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makhivka. El 31 de diciembre se destruyó o dañó hasta 10 unidades de equipamiento militar enemigo de varios tipos. En Makhivka, en la región de Donetsk, aseguró el Estado Mayor ucraniano indicando que estaba evaluando el número de decesos rusos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Dicho Naciones Unidas, alejando ese cisne blanco de la paz en la guerra de Ucrania, diciendo que no ve ahora mismo las condiciones y no la P, pero mirando a largo plazo, que no ve en el primer trimestre ni tan siquiera la mesa de negociación. No la paz, sino la mesa de negociación. Ha estado Naciones Unidas y Turquía muy metida en esa mesa, por lo que ese cisne blanco se podría empezar a despejar en el lado negativo durante el año que viene y a eso hay que ligarle el acuerdo de los ministros de Energía, que al final por fin se encerraron y decidieron toparlo en 180 euros megavatio hora. Eso significaría que habría entrado en 2022 unos 40 días en vigor. Una vez que el cisne blanco empieza a perder cuerpo, la crisis energética y el impacto que puede tener si Rusia recrudece lo poco que le queda de gas llegando a Europa y las condiciones de esa crisis energética, ¿puede tener Europa un desenlace peor en 2023 una vez que la noticia positiva se empieza a alejar? Sí, lo estoy de acuerdo contigo. Había cierta esperanza y teníamos cierta esperanza de que al final, bueno, viendo que parece cada día más claro lo que decíamos en su día, que es una guerra esta que es difícil que gane uno de los dos. Es decir, plantearse que los ucranianos, espero equivocarme, es decir, que sean capaces de echar a los rusos de su territorio, pues bueno, pues primero se solucionaría el tema y segundo, pues lo primero que tendría que ocurrir es eso, que desapareciera la invasión por las buenas o por las malas. Pensar que los ucranianos, es decir, esto es wishful thinking, como dicen los ingleses, porque pensar que los ucranianos, una cosa es que detengan a los rusos, que recuperen territorio, pero llegar a pensar que van a echarles y sobre todo de la zona prorrusa de Ucrania en el Donbass, pues yo creo que es casi imposible, pero, y que por eso, y viceversa, que los rusos pretendan que van a, digamos, a tener un paseo militar, que van a consolidar esas posiciones, pues es igualmente irreal, porque está claro que Ucrania, con el apoyo de la OTAN, pues tiene de sobra capacidad para hacerles frente. Por lo cual estaba claro que es un tema que no puede ganar ninguno, pero aquí ya se pierde la racionalidad, porque además es complicado, porque ¿cómo van a aceptar los rusos retirarse totalmente de los territorios que han ocupado? Podría ser de una parte, pero retirarse del Donbass, teóricamente prorruso, eso es casi imposible que ahora decidan tomar esa decisión, no te quiero decir de Crimea, y viceversa. Los ucranianos dicen que queremos recuperar todo nuestro territorio, entonces claro, es que ya hemos llegado a un punto en el que es casi imposible llegar a algún tipo de acuerdo. En esa circunstancia, en general, mantener un guerra en vigor entre una potencia nuclear y una potencia militar como es Rusia, con otra potencia militar como es Ucrania, apoyada por la OTAN, porque no nos engañemos, es una guerra en la cual se enfrentan la OTAN a Rusia, aunque sea de forma indirecta en el caso de la OTAN y a través del ejército ucraniano, pues es una situación de riesgo en todo momento, es decir, puede haber accidentes, entre comillas, de todo tipo, todo se puede ir de las manos, por lo tanto, para Europa en general, tener una guerra de esa magnitud, con esos, digamos, contendientes, es un peligro a cada minuto que pasa, y cada minuto que pasa, sin que haya algún tipo de acuerdo, es un riesgo adicional. Una última pregunta, ¿en este escenario llega el momento entonces sin Cisne Blanco, viéndosele a parecer, derrotar carteras? ¿Llega el momento de volver a ponerse defensivos de cara a 2023? No necesariamente, porque aunque es un riesgo, en los mercados hay que trabajar con riesgo, y ahora mismo, ya antes, lo que ha estado moviendo al mercado es la inflación, o sea, yo creo que hay que estar muy ciego para no ver que lo que ha hecho que bajara el mercado en 2022 ha sido el repunte de la inflación y consecuente actitud agresiva por parte de la Reserva Federal. Claro, si en 2023 baja la inflación como consecuencia de la recesión y de las políticas cada vez más agresivas de los bancos centrales, si baja la inflación están bajando las causas que motivaron esa caída. Por lo tanto, aquí jugamos con varias fuerzas. Una, evidentemente, los riesgos, uno de ellos el que hemos mencionado, pero por otra parte, con guerra incluida, el mercado nos ha transmitido claramente que lo que le preocupa es la inflación. Y la inflación, ahora, por parte, hablando o uniéndolo a la pregunta anterior, que viene de la invasión de Ucrania, del efecto rebote de las sanciones, etcétera, va siendo menor. Esto es importante porque lo hemos visto en el precio del petróleo, lo vemos en las materias primas en general. Por lo tanto, 2023 es un año con riesgos, probablemente uno de los más importantes es que la situación en Ucrania se vaya de las manos, es un riesgo real, pero también es un año de oportunidad, porque si baja la inflación, digamos, desaparece el motivo principal por el cual los mercados, en este caso, bueno, tanto renta variable como los bonos, bajaron en 2022. Cambiaría totalmente el escenario, si como digo, la inflación baja, y es posible que actitudes mucho más agresivas, como está siendo la de los bancos centrales, tienen antes hacia abajo la inflación, porque pongamos el ejemplo europeo y con esto a cabo. Ha dicho Lagarde que va a subir los tipos de interés como mínimo, como mínimo, perdón, ha dicho varias veces. Varias veces como mínimo son dos. Y a 0,50% en cada una es un 1%, sobre un 2,5%, 3,5%. Y eso es como mínimo. Probablemente quiera llegar al 4% para, digamos, salvaguardar su prestigio de he llegado tarde, pero luego me he puesto dura. Pero el 4% es muchísimo, ¿eh, Víctor? Claro, es que tú imagínate lo que es. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.